Tengo el honor de presentarles el nuevo Yetour Dashing que acaba de llegar al Ecuador. Este nuevo SUV chino que llega con un diseño vanguardista, moderno y super futurista. Así que hoy les voy a contar todas las características que deben conocer de este modelo en nuestra primera toma de contacto. El flamante Dashing es un SUV que pertenece al segmento C y tiene espacio para 5 ocupantes. Se caracteriza por un diseño agresivo con rasgos futuristas, una propuesta tipo Coupé en el exterior y mucha tecnología en su habitáculo. El ejemplar mide de largo 4,6 metros, de ancho 1,9 metros, de alto 1,8 metros y tiene una distancia entre ejes de 2,7 metros. La capacidad en el maletero es de 486 litros. Llega para reforzar la oferta de vehículos de Yetour en Ecuador, un portafolio que goza de gran acogida en el mercado local. Además estrena una nueva arquitectura modular denominada Kung Lung, propia de Yetour. Esta, entre otras fortalezas, permite desarrollar modelos con diferentes siluetas, tamaños y equiparlos con diferentes alternativas de motorización, incluyendo por supuesto ejemplares de electrificados. Entre las principales características del Dashing están las siguientes, dos opciones de motorización, una de 1.5 litros y otra de 1.6 litros ambas turubo, caja manual de 6 velocidades y otras dos automáticas de doble embrague de 6 y 7 marchas, frenos delanteros y posteriores de disco. En términos de seguridad, tenemos una versión de entrada con dos airbags, dos opciones intermedias con cuatro airbags y una versión tope con seis. Desde la variante de entrada ya se incorporan ciertas asistencias dadas. Durante nuestra prueba de manejo, el piloto profesional Luis Mena nos contó otros detalles relevantes de este modelo. La accesibilidad que tiene para el usuario. Tenemos todos los mandos y los controles que podemos hacer casi desde el volante o desde la pantalla o incluso hablándolos. Open the zoom roof. El tema de la cámara también me parece bastante innovador. Es la cámara de 540 grados que te da una vista más periférica que la de 360. De ahí el tema de motorización. Un motor en esta versión 1.5 turbo que nos entrega 160 caballos, pero nos da 230 Nm torque que es bastante bueno para un motor de estas características y para un vehículo de estas características. Lucho, ¿qué significa que tengamos un buen torque en términos de performance? Las personas piensan o se dejan llevar siempre por los caballos de potencia. Piensan que es lo más importante y la verdad lo que más importa es el torque porque es la fuerza del vehículo para poder moverlo. Entonces tener 230 Nm torque es un torque bastante bueno para poder encarar cuestas y sobre todo los niveles que tenemos en nuestro país. Estamos aquí en la pista a 2,580 metros. ¿Cómo ves performance de este motor 1.5? Bueno, la corriente downsizing que nos viene hace unos 15 años aproximadamente, nos da esta posibilidad de tener motores de baja cilindrada entre comidas, pero con grandes prestaciones. Esto nos da sobre todo un buen consumo, un menor consumo de los motores grandes que teníamos acostumbrado antes. Entonces para mí 160 caballos es bastante bueno y como te digo, sobre todo los 230 Nm torque es lo que creo yo que deslumbra y destaca de este vehículo. Vamos adelante entonces, la parte divertida ahora sí. Ahí como podemos ahorita sentir el turbo, empieza a empujar casi desde las 1200 revoluciones. Súper estable. Sí, súper estable como les decía. A pesar de que es un auto, un SUV, que es un auto entre comillas alto, el handling que tiene es bastante bueno. Oye, y la suspensión es firme, ¿no? Sí, la suspensión es bastante firme, pero no deja de lado el tema del confort. Confort, sí. O sea, estamos haciendo cambios de giro bastante bruscos y el auto no tiene este rolido del chasis que normalmente suelen tener vehículos de estas características. Más que todo por el tema de altura y volumen. Vamos a ir en tercera marcha y vamos a sentir como el auto se desempeña y se comporta de buena manera. Frenamos, salimos de la curva, pero tenemos la potencia para poder seguir en tercera. Bien, ¿ah? Y el frenado lineal, bastante efectivo, fuerte. Oye, y además a mí me gustó mucho el tema de asientos butacas, tipo butaca además, que te permite, o te ofrece más bien un buen agarro. Y ahorita que frenaste de golpe, tampoco es que rebote. Sí, por supuesto, está digamos que pensado, diseñado a base de lo que ocupamos en las carreras. Entonces tienes un buen soporte lateral, aparte del soporte de cabeza que tiene esta parte un poco salida que te da este soporte de no tener que estar con la cabeza llegando al tope, digamos así. También el volante es muy dinámico, igual basado en lo que se tiene en Fórmula 1 y demás. Entonces es bastante bueno, bastante ergonómico y te da la comodidad al rato de manejar, que es algo bueno para el tema de viajes largos. Vamos a darnos una vuelta suave, reconocimiento de pista. Ya tuvimos una experiencia previa con el Lucho Mena, que es un crack, ustedes ya saben. La verdad es que estoy en mi primer contacto con este nuevo SUV de la marca china en el Ecuador. Nos ha gustado muchísimo temas de diseño, temas de materiales, buenos acabados, de una buena propuesta del fabricante chino, que la verdad creemos que va a romper el mercado porque además los precios son muy buenos. Debo contarles que durante la prueba de manejo con el Lucho me quedé sorprendido gratamente por las sensaciones de manejo que este ofrece, tanto en performance, como en seguridad, como en comodidad. Vamos a darnos una vueltita aquí. Suena, suenan esos neumáticos, eso es bueno y es divertido. Sí, me gusta mucho, amo. Así que panas, ya saben, estamos en la presentación del nuevo J-Tour Dashing. Les vamos a ir dejando más detalles en nuestras redes sociales, así que súper pilas. De esta forma cerramos este Review Express con el nuevo J-Tour Dashing, la estrella de Grupo Roldán acá en el Ecuador. Esperamos pronto tenerlo en el canal para tener un Review completo. Nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias amigos. Chau. 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 Chau.